Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cardiología Terapia Intensiva. ¿Has escuchado hablar sobre el corazón festivo o el corazón en días de fiesta? ¿Qué te parece? Parece que es un buen tema, ¿verdad? Bueno, si tienes curiosidad, pues no te pierdas el video y velo hasta el final. Vamos para allá. Vamos a hablar sobre el corazón en días festivos o el corazón en días de fiesta. ¿Qué te parece? De que tras una serie de días libres aumentaba la cantidad de pacientes que llegaban con problemas cardiovasculares a los servicios médicos de urgencia. La causa es el aumento del consumo de alcohol durante estos días. Los episodios aparecían después de unas buenas borracheras de fines de semana o después de los días de fiesta donde aumenta su consumo. Identificaron que los problemas normalmente se daba entre los días domingo y martes, cuando el aumento del consumo de alcohol se daba en fines de semana. Y durante los últimos días del año, por las fiestas navideñas o las fiestas de fin de año. No es el único trabajo que ha tratado este síndrome. 34 años después, expertos de la Universidad de Coimbra en Portugal realizaron una revisión de las investigaciones de Eitinger y concluyeron que efectivamente el consumo de alcohol, lejos de tener beneficio para nuestra salud, cumple un papel importante en la aparición de arritmia. Recordemos que la arritmia es un trastorno de la frecuencia o del ritmo cardíaco y que puede manifestarse con síntomas como agitación en el pecho, aceleración de los latidos, manifestaciones de dolor punzante, repentino, dificultad para respirar, aturdimiento, sudoración e incluso llegar a desmayos. La mayor incidencia es durante las fiestas de Navidad y de Nochebuena, concluyó el estudio, realizado por expertos de distintas universidades, entre ellas universidades suecas que fueron publicados en The British Medical Journal. En este caso, los investigadores revisaron 16 años de registro de pacientes con problemas coronarios y descubrieron que el día del año en el que hay más admisiones por problemas cardíacos relacionados con el alcohol es en Nochebuena, como por ejemplo los infartos del miocardio. También aumentan los días 25 y 26 de diciembre y el primero de enero. Según la Fundación Española de Cardiología, el verano no se libra tampoco. Después de las celebraciones de final de año, las vacaciones de verano o la Semana Santa son el segundo momento en el que más personas tienden este riesgo. Dice el estudio sueco y la Fundación Española del Corazón, también apunta en esta dirección. La ingesta excesiva y brusca de bebidas alcohólicas pueden provocar una aceleración del ritmo cardíaco. El alcohol excesivo actúa como un tóxico para nuestro corazón, así como el consumo de altas cantidades de alcohol en un periodo corto. Las claves para evitarlo. La Fundación Española de Cardiología recomienda sencillas pautas y hábitos de vida saludables para luchar contra el síndrome del corazón festivo. Número uno, evitar el consumo brusco y excesivo de alcohol. No fumar, evitar el consumo de alimentos grasosos y comidas copiosas, practicar deportes con regularidad y mantenernos hidratados adecuadamente. Bueno, pues ¿qué te ha parecido este video? Ya sabías sobre este síndrome, sobre el síndrome del corazón el día de fiesta. Si no es así, pues déjanos tus comentarios aquí en la parte de abajo. Dinos qué te parece este video, si te parece interesante y no te pierdas nuestro siguiente video. Hasta luego.